El día de 20 de junio que vino la Presidenta nos trajo firmado el convenio del PROMEBA. Esto era una cuestión que veníamos gestionando ya hace bastantes meses vía el Servicio Público de la Vivienda junto con la Intendenta y la verdad que afortunadamente hemos resuelto el financiamiento para dos barrios, Villa Itatí y La Cerámica, por aproximadamente 30 millones cada uno que va a permitir llevar la infraestructura pendiente después del Rosario Habitat que tiene que ver con la pavimentación, los desayunos locales, pluviales y las conexiones agua-corriente de esas viviendas. ¿Cuándo podrían comenzar los trabajos? Entendemos que estamos llamando a licitación en estos meses, o sea que en 3, 4 meses estaríamos comenzando las tareas en los barrios.